El gobierno de Estados Unidos realizó una nueva donación de vacunas contra la COVID-19. Se trata de un lote de 650.600 vacunas Pfizer pediátricas a Nicaragua. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, el señor Kevin Sullivan, expresó que le enorgullece anunciar que gracias al apoyo de Estados Unidos a través de la USAID, estas vacunas pediátricas Pfizer contra el COVID-19 estarán disponibles para los niños y niñas de 5 a 11 años. A la fecha, Estados Unidos ha donado a Nicaragua un total de 1.6 millones de dosis de vacunas Pfizer a través del mecanismo COVAX, como muestra del interés del pueblo de Estados Unidos en apoyar el bienestar del pueblo de Nicaragua. Además, anunciaron que otra donación de cerca de 750.000 dosis de vacunas Pfizer pediátricas serán enviadas a nuestro país en el mes de septiembre de este año. La donación fue recibida por el Ministerio de Salud de Nicaragua el sábado 9 de julio. Mediante un comunicado, las autoridades de salud manifestaron su reconocimiento al gobierno y pueblo de Estados Unidos y al mecanismo COVAX por esta valiosa contribución a la lucha antiepidémica y específicamente contra la COVID-19. En el recibimiento estuvieron presentes la ministra de salud y su equipo de trabajo, la embajada de Estados Unidos, organismos, embajadas, así como la representación del mecanismo COVAX y la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.